Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Red Hat por permitirnos dar esta presentación. Veo que todavía sigue mucha gente acompañándonos, así que qué bueno que se quedaron, porque de acá esperamos que se lleven algunas lecciones de lo que fue nuestro camino de adopción de la plataforma durante lo que va de todo este tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la transformación digital. Y bueno, mi nombre es Pedro Cabello Salazar. Pertenezco al grupo de gerencia de arquitectura del Banco Hipotecario. Bueno, nosotros, esta es la parte institucional del banco, donde quien no conoce el banco hipotecario, ha estado siempre presente en todas las familias, y no es que en la gran mayoría de las familias desde hace mucho tiempo, con créditos hipotecarios y de alguna manera ayudando a toda la gente a poder obtener su casa y poder hacer remodelaciones también de sus hogares. En los últimos años se ha consolidado como una banca universal, con el objetivo de brindar soluciones integrales en materia de crédito, ahorro e inversión orientadas a familias y a empresas. El banco hipotecario ha otorgado a lo largo de toda su historia, a lo largo de los 133 años que lleva de historia, aproximadamente 1,8 millones de créditos hipotecarios. Somos más de 1.800 empleados los que trabajamos dentro de esta institución. Es una industria altamente regulada, como todas las entidades financieras, y desde el 2017 el banco está invirtiendo fuertemente en lo que es su transformación digital. Cuando hace dos años aproximadamente se nos planteó un desafío al tener algunos problemas con algunas de nuestras plataformas, sobre todo con una plataforma de integraciones, con nuestro middleware que le daba toda la capa de integraciones a todos nuestros front-end y back-end, teníamos serios problemas porque era una plataforma que estaba establecida desde hace algún tiempo, aproximadamente más de 10 años, y se nos estaba quedando fuera de soporte. El mantenimiento cada vez era un poquito más complejo, entonces se nos empezó a plantear un reto para poder apalancar lo que el banco estaba transitando, lo que es su transformación digital. Lo que se nos pedía era poder mitigar los riesgos de infraestructura y de las aplicaciones por la obsolescencia de nuestra plataforma de integraciones. No solamente teníamos ese problema, después de algún tiempo se intentó subir otra plataforma de integraciones dentro del banco, lo cual tampoco fue a un buen éxito. Entonces el negocio nos pedía mucho esto para poder tener mayor disponibilidad de nuestros canales. La arquitectura que teníamos hace dos años era un tanto compleja, donde teníamos, como lo han comentado ya varios de los presentadores acá, aplicaciones monolíticas que en ocasiones llegaban directamente hasta los backends sin pasar por nuestra capa de integraciones. Así que lo que teníamos que hacer era aprovechar los recursos que teníamos de una manera más óptima, se nos pedía automatizar para ganar en velocidad y tratar de adoptar herramientas innovadoras y colaborativas. Hoy en el banco tenemos conectadas, desde entonces también, desde hace dos años, tenemos conectadas más de 30 aplicaciones que utiliza nuestra plataforma de integraciones que transitaban por nuestra vieja capa de integraciones, el cual era un producto que ya poco a poco se estaba discontinuando y traficamos alrededor de 5 millones de operaciones diarias, de transacciones diarias. Desde hace dos años, con la llegada de una nueva jefatura al área de sistemas dentro del banco, este cambio y estos retos se le plantearon y por fortuna con la llegada de nuestra CIO, Julieta Albala, empezamos a pensar cómo poder apalancar todos estos retos y hacer de alguna manera llevarlos y que el negocio no se preocupara haya de estos inconvenientes. Bueno, como comentaba, nosotros todavía teníamos aplicaciones que funcionaban como monolitos, lo que se nos pedía era empezar a pensar en una tendencia más digital, donde pudiéramos transformar todo lo que teníamos de nuestra arquitectura, como lo mostraron en algunas diapositivas de Spaghetti, donde todo se conectaba con todo y donde había pocas regulaciones para poder adoptar ciertos patrones y empezamos a trabajar para poder empezar a pensar en una plataforma que nos brindara este tipo de soluciones, pensando siempre en microservicios y en APIs. ¿Por qué? Porque era lo que habíamos visto desde hace un tiempo, la tendencia, y teníamos que ir hacia donde la mayoría de las personas estaba pensando y fijándose. Estábamos viendo que la arquitectura de microservicios se sostenta en transformar grandes funcionalidades en pequeñas aplicaciones, cada una con un objetivo muy particular de solución para resolver un problema muy puntual y tener diferentes piezas que podamos manejar y orquestar de tal forma que nos puedan resolver esos grandes servicios que los teníamos montados dentro de un solo flujo. Bueno, la solución... ¿Por qué Red Hat? Bueno, es tecnología open source, lo cual nos apalancaba para poder brindarle al negocio cosas innovadoras, nuevas maneras de pensar de cómo solucionar las cosas, tiene una plataforma de autoaprovisionamiento, nos garantiza agilidad, velocidad, maneja soporte con recursos locales, tiene una... la solución que tiene es una plataforma como servicio, la cual es escalable, y lo que nos permitía también es poder pensar en tener una nube híbrida dentro de lo que es nuestro site y poder ya empezar a pensar cómo podíamos en un futuro apalancar todo esto para llevar todos nuestros microservicios en el momento en el que se aperture, el poder migrarlos a cualquier tipo de nube. Bueno, todo lo que es nuestros partners que nos acompañaron durante todo el proceso de adopción de esta plataforma nos guiaron y nos acompañaron durante todo este tiempo para poder garantizar el éxito del proyecto. Algo que es muy importante de lo que es esta plataforma, cuando ustedes la empiezan a analizar, hay mucha información de cómo funciona, de cómo se puede armar los microservicios dentro de la plataforma, de qué tecnologías están soportadas, cuáles no, cómo debes ir cambiando para poder administrar tus servicios y ahora con las nuevas versiones de la plataforma, bueno, tiene nuevas funcionalidades. Pero lo más importante de todo esto es de que teníamos una plataforma que nos permitía desplegar distintos tipos de tecnologías y nos permitía contenerizarlas de manera automática. De esta manera tratábamos de despegar a lo que era el desarrollador que se tenía que dedicar única y exclusivamente a desarrollar y se deslindaba de pensar de cómo tenía que implementar dentro de la plataforma todo lo que era el microservicio. Bueno, como ya dijimos, esta tecnología es open source y la gran mayoría de las innovaciones por lo general viene desde el lado del open source, con lo cual tenemos garantizada esa parte de la plataforma. Cuando empezamos a evaluar la arquitectura del banco, vimos que teníamos un tanto... teníamos un trabajo muy importante que hacer. Teníamos que empezar a desligar todo lo que eran nuestros canales de atención al cliente y nuestros back office, empezar a orientarlos a que empiecen a utilizar primero una arquitectura en la cual se maneje única y exclusivamente con nuestra capa de integraciones para poder llegar a nuestros cores bancarios. Para ello, empezamos a pensar con OpenShift en montar toda nuestra capa de integraciones, que era la que estaba fuera de... por la que iniciamos este proyecto y con la cual empezamos a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajarla? Bueno, empezamos diagramando todo lo que es la arquitectura y para poder independizar a lo que era el desarrollo de los microservicios y su implementación, también adquirimos lo que era Triscale para manejar todo lo que es la capa de seguridad. Bueno, ¿cómo arrancamos? Cuando se nos planteó esta idea de poder montar la plataforma aproximadamente hace 14, 15 meses, nosotros empezamos a pensar con un MVP. donde lo primero que hicimos fue instalar un nodo máster, un nodo de infraestructura y un nodo de aplicaciones. Sin embargo, ese tipo de recursos y esa plataforma nos quedó muy chica y eso nos derivó en tener algunos problemas. En el momento en el que empezamos a tener problemas, empezamos a evaluar junto con el equipo de Red Hat y junto con los partners por qué habíamos tenido ese tipo de inconvenientes, y lo que nos dimos cuenta es de que generalmente lo que se pide para instalar una plataforma de este estilo es mínimamente contar con tres nodos máster, con tres nodos de infraestructura y con tres nodos de aplicación. La versión del producto que utilizamos en ese entonces que decidimos cambiar fue 3.7. En esta plataforma instalamos la versión 3.9 de OpenShift y cada uno de los nodos lo montamos con cuatro cores en cada uno de ellos. En los nodos máster le pusimos 24 GB de RAM y en los nodos de aplicación también con cuatro cores también los montamos con 24 GB de RAM. Esta fue nuestra plataforma inicial para poder soportar todo lo que era la adopción de los microservicios. Nosotros al manejar cuatro entornos dentro del banco, tomamos una decisión de qué hacer si instalábamos un clúster por cada entorno o lo dividíamos mediante tenants. La ventaja que tiene OpenShift es precisamente eso, de poder dividir los entornos en distintos tenants para poder manejar distintos entornos. Así que nos dimos a la tarea de implementar únicamente dos clústers, uno preproductivo donde se maneje todos nuestros ambientes bajos, dividido por tenants, el tenant de desarrollo, el tenant de integración y el tenant de homologación. Y en producción lo dejamos exclusivo para poder manejar todos los microservicios en producción. Bueno, este trabajo nos llevó alrededor de dos meses y medio, tres meses, el poder implementar la plataforma y desplegar todas las herramientas que están alrededor de ella para poder adoptar lo que son las herramientas ágiles. ¿Cómo arrancamos? Una vez que tuvimos instalada la plataforma, teníamos que demostrar valor de la plataforma, con lo cual hicimos una pequeña reunión con la gerencia y les mostramos mediante un hola mundo cuáles eran las bondades de la plataforma, donde construimos un pequeño sitio dentro de OpenShift y ese sitio, durante la presentación que le hicimos a la alta gerencia, hicimos una pequeña modificación y lo hicimos transitar por todos nuestros entornos. Esa modificación se hizo en llevarlo hasta producción en 20 minutos, lo cual le agradó al negocio y empezó a cuestionar de cuándo íbamos a tener esto implementado para poder trabajar y poder empezar a diseñar nuevas funcionalidades. Eso nos llevó a tener que diseñar un MVP. Nosotros, al tener la presión del negocio de poder tener que generar valor rápidamente, elegimos la posición consolidada del banco, que es lo que te muestra todos los productos de un cliente y por la cual transitaban alrededor del 10% de las transacciones que se consumían dentro de nuestra vieja plataforma de integración. La posición consolidada la empezamos a diseñar con alrededor de 15 microservicios y fue un trabajo conjunto no solamente del área de desarrollo que se encarga de las integraciones, sino que también participó el área de los distintos cores para poder rediseñar las funcionalidades necesarias para poder conectar a los canales con esos backends. La posición consolidada nos trajo unos beneficios muy satisfactorios. Comenzamos diseñando la arquitectura, después desarrollamos los microservicios, que fue alrededor de 15 microservicios. Desarrollamos también servicios en las capas core para poder optimizar la obtención de la información. Efectuamos las pruebas de estrés. Cuando pensamos en montarla en producción, surgieron muchas incertidumbres, todo el mundo tenía muchas dudas. Nuestra área de plataformas, nuestra área de gobierno, nuestras áreas que nos dan soporte a producción, se preguntaban cómo iba a funcionar esta nueva posición consolidada cuando se montara en producción. Y es lógico, es una plataforma nueva, es una tecnología nueva, es una arquitectura totalmente nueva, con lo cual acarrea un montón de incertidumbres. Así que nos dimos a la tarea también en ese momento de pensar cómo garantizar que la implementación de esta nueva posición consolidada iba a ser un éxito. Nos sentamos junto con los proveedores, con Red Hat, y vimos que teníamos que realizar pruebas de estrés sobre estos microservicios, con lo cual nos dimos a la tarea de, con la ayuda de Jay Meter, enviarle carga de aproximadamente el doble de lo que soporta con todos los canales en producción. Nos trajo buenos resultados, sin embargo, no eran unas pruebas todavía concluyentes, con lo cual empezamos a trabajar en ver cuáles eran las dudas que surgían de la incertidumbre de poder montar esta posición consolidada en producción. Y lo que nos planteaban era, ¿pero cómo se va a comportar la plataforma si se cae uno de los nodos? ¿Qué va a pasar si empieza de repente a recibir mayor carga? ¿Cómo vamos a reaccionar para poder hacer que funcione si no tenemos el soporte que nos garantice que está trayendo la información correcta? Bueno, entonces empezamos a plantear otro tipo de pruebas, otro tipo de escenarios, como por ejemplo, durante las pruebas de estrés, entonces drásticamente bajamos un nodo y vimos cómo automáticamente nuestros containers migraban a otro de los nodos que estaban disponibles. Así que empezamos a hacer otro tipo de pruebas también para poder garantizar la cantidad de transacciones que iba a recibir y seleccionamos uno de los canales piloto para poder trabajar con esta posición consolidada. Nosotros elegimos a lo que es nuestro CRM ya que tenía la factibilidad de poder configurar fácilmente el apuntar a la vieja posición consolidada o a la nueva posición consolidada dependiendo si había o no algún inconveniente cuando se desplegara en producción. Es así como nos fuimos en octubre del año pasado con la posición consolidada hasta producción apuntando el canal CRM y ¿qué fue lo que observamos? La estuvimos monitoreando durante algún cierto periodo de tiempo durante la implementación igual muchas dudas, incertidumbre empezar a ver cómo iba a trabajar esta posición consolidada y lo que vimos gratamente es de que tanto el rediseño a microservicios el poder implementarla dentro de OpenShift y el rediseño del acompañamiento de los canales perdón, de los backends nos hizo que al estar desplegando la información del cliente dentro de nuestra página del CRM la página principal tardaba alrededor de un 30% más rápido lo cual era un gran alivio porque el plantar la posición consolidada dentro de cualquier canal tiene que ser algo muy rápido y óptimo y esto nos dio una idea de que este era el camino que por acá teníamos que seguir y que de alguna manera teníamos alguna métrica la plataforma había respondido adecuadamente habíamos ganado en performance y todavía nos faltaban otras tantas cosas por descubrir ¿Cómo fue la estrategia de implementación? como ya comentamos instalamos la plataforma los dos clúster tanto el productivo como el productivo en mayo del 2018 por ahí de agosto pudimos hacer un pequeño MVP para mostrar cómo eran las bondades de la plataforma después para octubre implementamos el MVP que se llevaba el 10% de las transacciones aproximadamente de la vieja plataforma a esta nueva plataforma de integraciones y con la garantía de que estaba funcionando y todo trabajaba adecuadamente en enero del 2019 empezamos masivamente a migrar ya a rediseñar todo lo que eran nuestros servicios de la vieja capa de integración a una arquitectura de microservicios y tenerla disponible y a la fecha hoy en día ya tenemos migrados el 100% de los servicios a esta nueva capa de integración y están transitando el 80% de las transacciones de esos 5 millones que habíamos visto al principio ya por por la capa de integración dentro de OpenShift bueno como logramos un tanto el avanzar con este plan con recursos dedicados en un principio para poder avanzar con este con la prueba piloto y con el MVP de la posición consolidada teníamos un equipo de 3 desarrolladores dos arquitectos una persona de plataformas y una persona part time de seguridad informática dentro del equipo el equipo fuertemente empoderado eso es algo sumamente importante porque cuando te sientas a negociar con cualquier área si no tienes el soporte y el apoyo de la alta dirección es imposible avanzar o se hace un poco tortuoso el camino para recorrer y avanzar e implementar una plataforma de este estilo ese equipo fue fuertemente empoderado por nuestra dirección por nuestra gerencia de IT y cada que teníamos la necesidad de ir a hablar con una área donde teníamos que ir a pedir o recursos o alguna necesidad de seguridad informática o algo que es natural que nos bloquee el seguir avanzando íbamos con la banderita de OpenShift y por fortuna siempre se nos había en la puerta es importantísimo tener el apoyo de la alta gerencia como para poder avanzar con este tipo de proyectos si no es un poco difícil ¿qué hicimos antes de poder desplegar el MVP durante esos meses en los que se estuvo trabajando fuertemente en la migración? tuvimos que hacer la definición de estándares y patrones para poder garantizar que el despliegue de nuestros microservicios siempre fuera de la misma manera ahora en el siguiente slide vamos a ver con qué herramientas lo hicimos bueno el empoderamiento al equipo para la toma de decisiones todos nuestros desarrollos están siempre pensados en la arquitectura de microservicios y APIs para acompañar la transformación digital que el banco nos estaba solicitando la integración de los canales también es vía API con lo cual estamos trabajando fuertemente para apificar el banco no solamente desde canales y la capa de integración sino también estamos trabajando para que en las capas más abajo también empecemos a hablar solamente en APIs bueno y con la ayuda de la integración de herramientas y armado de los ciclos de DevOps y si esto no se automatiza es difícil que podamos tener esa velocidad que seguimos manteniendo la verdad que el implementar este tipo de plataformas es solamente la punta del iceberg todo el resto que acompaña a la implementación de esta plataforma del cambio cultural y de DevOps es lo yo creo que es lo más importante es casi el 90% del trabajo que hay que hacer para poder hacer ese cambio cultural y que empecemos a pensar en automatizar a manejar otro tipo de herramientas hacer más open source a tener que investigar nosotros tuvimos que investigar muchísimo porque no somos expertos no éramos expertos cuando empezamos a trabajar con Red Hat y con los partners de Red Hat teníamos muchas dudas y eso solamente se solventa investigando probando probando y probando fallando y volviendo a intentarlo ¿no? bueno ¿dónde estamos? la imagen que todos conocen DevOps tenemos integración continua dentro del ecosistema que manejamos de herramientas utilizamos Jenkins para los pipelines GitLab como la herramienta de centralización del código Sonar para lo que son el manejo de la verificación automática de código Nexus como servidor o repositorio central de librerías Ansible Tower estamos haciendo algunas pruebas piloto para poder automatizar en su momento para poder implementar la plataforma lo que utilizamos fue Tower con los playbooks que brinda Red Hat para poder hacer el despliegue de todos los recursos Jira para todo lo que es el ciclo de vida CloudForms para monitorear en sus inicios empezamos a utilizar este CloudForms para empezar a ver cómo se comportaba la plataforma y a compararlo con las herramientas que ya teníamos dentro del banco y ver de qué manera encontrábamos si era igual o no también ahí nos surgieron un montón de dudas y empezamos a charlar con los equipos de Red Hat que de alguna manera se fueron clarificando después con el uso típico de la plataforma bueno para la captura de logs y la visualización utilizamos Fruendi para poder capturar la información la guardamos en Elasticsearch y la visualizamos con Kibana y bueno nuestro API Manager que es Triskey el cual lo tenemos en forma híbrida que más para monitorear la herramienta también como hemos visto se han vuelto algunos estándares ya Grafana y Prometheus además de las herramientas corporativas que tenemos bueno ¿qué tenemos en el lapso de un año aproximadamente dentro de la plataforma? tenemos migrados y desplegados el 100% de los servicios de nuestra capa de integraciones antigua estamos pensando ya en también migrar los servicios que están montados sobre el segundo middleware que se había implementado hace 5 años y que no llegó a buen puerto así que estamos trabajando fuertemente en eso pero no solamente hemos migrado microservicios dentro de nuestra capa de integraciones sino también tenemos trabajando o trabajamos directamente en la plataforma OpenShift al ver todos estos beneficios y las bondades que tenía sobre el onboarding digital nuestro onboarding digital del banco hipotecario está corriendo netamente sobre OpenShift así que confiamos en OpenShift y nos ha dado buenos resultados y como de alguna manera vimos que todo esto estaba funcionando trabajamos sobre el rediseño del nuevo home banking que hoy también está corriendo y contenerizado dentro de OpenShift así que estas plataformas que son sumamente importantes para nosotros hemos tenido la confianza como para poder montarla dentro de la plataforma de OpenShift ¿por qué? porque nos ha dado resultados cuando empezamos a hacer las pruebas de estrés vimos que funcionaba no hemos tenido prácticamente ningún problema hoy cuando hemos trabajado muy fuertemente con la actualización de la plataforma no hemos tenido grandes riesgos en cuanto a sumarle más nodos así que tiene muchas bondades el poder empezar a trabajar con OpenShift ¿qué tenemos hoy dentro de la plataforma? ¿cómo está nuestro clúster actualmente el de producción? tenemos los mismos tres nodos master que teníamos al principio con las mismas dimensiones cuatro cores 16 gigas y 170 gigas en disco duro tenemos los mismos tres nodos de infraestructura el cual ese sí se elevó pasó de cuatro de tener cuatro cores a tener 16 cores cada uno de los nodos con 470 gigas en RAM y 24 gigas perdón 470 gigas en disco duro y 24 gigas en RAM cada uno de los nodos y pasamos de tener tres nodos de aplicación a ocho nodos aproximadamente perdón a tener ocho nodos de aplicación soportando todo esto cada uno de esos nodos de aplicación tiene 16 perdón tiene ocho cores maneja 24 gigas en RAM y 170 gigas en disco duro así que es nuestro clúster productivo el cual estamos también empezando a evaluar el crecerlo porque tenemos que meter más aplicaciones dentro de ese clúster y algo que comentaba yo ayer con Santi que por ahí le dije que me va a matar pero también hemos estado heredando algunas aplicaciones que están montadas sobre versiones viejas de Java y lo que hicimos fue contenerizarlas y meterlos dentro de la plataforma hoy las tenemos funcionando en forma productiva y no hemos tenido ningún problema sé que está soportado todo lo que es la infraestructura pero por ahí capaz el código no tanto pero bueno empezamos a evaluar y a ver que el tema de la contenerización dentro de la plataforma nos da muchas bondades porque antes pensábamos que para una aplicación tener que montarla dentro de nuestro sistema dentro de nuestra infraestructura tenemos que pensar en un servidor de desarrollo en un servidor de integración en un servidor de homologación en el peor de los casos si no uno grande que soportara los tres ambientes y además dos servidores en el entorno productivo para poder soportar la alta disponibilidad y cada uno de esos servidores con sus licencias su sistema operativo con su herramientas de monitoreo con las cosas de seguridad informática que se mete para poder garantizar su funcionalidad más el tiempo que nos llevaría bueno todo eso ahora cuando empezamos a tener aplicaciones lo primero que hacemos es tratar de contenerizarlas y montarlas sobre OpenShift no tenemos que pensar en la infraestructura y también nos estamos aislando de lo que es la capa de seguridad con Triscale a lo largo de todo este tiempo hemos tenido varias lecciones muchas cosas hemos transitado yo creo que como lo dije antes la instalación de la plataforma es la punta del iceberg después todo lo que viene atrás es lo que va ligado con la adopción de las herramientas de DevOps el ciclo de vida el poder sentarse a negociar con las áreas para poder trabajar y empoderar todo este trabajo así que la optimización de recursos nosotros la hemos visto al comparar lo que era la vieja plataforma de integraciones donde estaba montada toda nuestra capa de integraciones que manejaba distribuida en 5 nodos aproximadamente 120 cores y 220 gigas de memoria RAM ahora tratando de abstraernos de los nodos de infraestructura y de los nodos de master nuestra capa de integraciones con el 100% de las funcionalidades y el 80% de las transacciones corriendo sobre dicha plataforma en OpenShift maneja alrededor de 70 80 cores dependiendo de la carga y no se come más allá de 120 gigas de memoria en RAM esto lo que nos da es un ahorro aproximadamente de 30 a 40% en cuanto a la infraestructura pensando únicamente en infraestructura porque también hicimos un trabajo importante al pasar a la arquitectura de microservicios el rediseño el acompañamiento de los backends con nuevas funcionalidades más óptimas de alguna manera todo eso ayudó a que el trabajo de optimizar la infraestructura lo estemos viendo ahora bueno la escalabilidad es realmente a mí me sorprende como el poder soportar el doble de carga dentro de la plataforma para una aplicación más que apretar un botón no es más que apretar un botón para poder tener ya dos dos pods corriendo dentro de la plataforma y soportando prácticamente el doble de la carga bueno la herramienta de DevOps el cambio cultural que tenemos que hacer para poder acompañar todo este ciclo de vida sin duda el trabajo colaborativo el poder sentarse con cada una de las áreas y negociar cómo vamos a avanzar con todo con todo este proceso es muy importante el poder tener el empoderamiento de la dirección porque si no se vuelve un poco difícil antes el equipo que estaba trabajando sobre OpenShift únicamente eran tres desarrolladores dedicados únicamente eran tres desarrolladores dos arquitectos una persona de plataformas y part time seguridad informática hoy OpenShift está de alguna manera permeando a todas las áreas de desarrollo y todo el equipo o la gran mayoría de nuestro equipo de plataformas lo conoce seguridad informática también está consciente de lo que es la plataforma y cómo funciona bueno la estandarización es sumamente importante plantear las reglas sobre las cuales vamos a trabajar para que todo esto funcione adecuadamente y lo más importante de todo es el cambio cultural gracias a las herramientas y las metodologías es que se puede lograr este tipo de cosas bueno las preguntas me dijeron que no se pueden hacer así que nos vemos en un rato muchas gracias aplausos